Salga para la tarde, si no me interesa tiene el beat, solamente puede si quieres bailar, moverme así Hacer en un papo sí, hacer un perreo, lo que quieres que ponga cualquier base, yo rapeo Cualquier base yo rapeo, cualquier base yo flexeo, así que anda loco No solamente te debo en el reo, porque eres tan chulo y feo No se te miro de lejos, no lo vemos, bueno hasta luego, pero si nos vemos Así que no quiero tu aristocracia, listo y gracias Solamente reza Cristo, no, no haces por cesárea A veces como que cesas de bandas, pero no me hables de bandos y bandas que te quedan chanavanda Una banda como Kami está ahuevada, la verdad que a mi me caga No sé cómo cesas de bandas, no tengo que diferenciarme, o tengo que ponerme de A1 e insultarte Yo soy sano y feo, tú eres el mismo Gil, que no ataca nada si no habla de ribotril Digas que the shit of me, esto es flawless victory, me estás cachando a la base y no encuentras el clitoris No encuentro el clitoris, mi toni, no importa, no encuentro el clitoris, pero si mi mori No sé las cenas como el niño, el Mr. Big, mano yo te borro como el sapo, yo hoy queda todo clip Loco, sácate otro mister, que me aburriste loco, pareces de chistes, viste, nos viste A los dos, solo confiaste loco, entró, no hiciste La cagaste hermano, otra cayendo al paracetamol, tú eres buen rapero, paracetamol, creo que no, creo que tú las cagas Y estás tratando de volar y yo cortándote las alas, cerrándote la puerta de las alas Cuando estás nervioso soy yo el que te da calma, soy el monstruo de debajo de tu cama Soy la paz cuando tú presumes de armas Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 Gracias.